y que hay de nuevo banda bienvenidos a un nuevo podcast para el canal un podcast de dominguito por la noche ya se hacía falta vamos a comenzar por algunas cositas que tal vez muchos ya sabían pero aquí su servidor no sabía pues más que una una mielda las cosas como son bueno en primer lugar tenemos que el ejército la película el ejército de los muertos hecha por Zack Snyder si el mismo que se aventó las películas de la Justice League si andale se mero el que es odiado por muchos y amado por otros tantos es se mero pues se aventó un peliculón bastante bueno muy predecible pues para mi punto de vista muy muy predecible en que iba a terminar pero bueno se agradece que sea una película nueva de zombies está muy padre y más porque Dave Batista pues hace hace protagónico en dicha película está muy muy padre si aún no la has visto te la recomiendo muchísimo y bueno por otro lado también tenemos Demon Slayer que ya está doblado al español al español latino claro no está en el español de España en ese español castellano pues que para mí no es de mi agrado verdad aunque fíjense yo pensaba que sería mejor verlo en japonés pero me convenció me convenció muchísimo muchísimo pues los actores de doblaje que están haciendo Demon Slayer muy bien Netflix te sacaste un 10 aplausos por eso y bueno entre otras novedades también Tremors volvió a regresar a Netflix fíjense que cuando yo lo obtuve nuevamente recién recién esa semana que lo obtuve quitaron las películas de Tremors ahorita regresaron bueno ahora regresaron la primera película que está muy muy padre espero y que en un futuro las vuelvan a regresar yo soy fanático de esta pues de esta franquicia aquí no le van a encantar pues esos gusanos gigantes excavadores que te comen y que tienen anguilas que salen de sus bocas no 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 son de temer los Tremors o los Graboides como le decían en las películas en fin recomendado pues para esta semana que viene si aún no has visto nada de lo que te he mencionado el ejército de los muertos como película principal Tremors como película secundaria dominguera y bueno un animecito pues padre chido Demon Slayer créeme no te vas a arrepentir de verlo doblado al español doblado de doblar al español no sean mal pensados no sean así entre otras cosas muchachos fíjense que estoy algo triste decepcionado abrumado arrollado arropado no tanto porque hace calor pero estoy muy pues digamos que con el culo hinchado porque no es posible aquí no sé si recuerden que o recuerdan que les dije que pues íbamos a spoilear un poco sobre el nuevo capítulo más bien el capítulo número 72 del manga de Dragon Ball Super ahora sí fíjense que hay discrepancias bien bien grandes prácticamente Akira Toriyama y Toyotaro se pasaron toda la temática de las esferas del dragón y sus restricciones pues por el culo por las bolas por el nepe por todos lados se pasaron esas reglas y bueno nos dan este capítulo este ay es que no sé cómo pronunciarlo la mera verdad no sé cómo cómo mostrárselos a ustedes cómo decirles cómo enseñarles pues mi frustración mi mi pues cómo lo digo mi desaire mi desilusión con dicho capítulo porque fíjense supuestamente una de las reglas de las esferas del dragón es que el deseo de volverte más fuerte y eso está muy claro porque creo que hasta Purunga el Shenlong de Namekusein lo dijo siendo un Shenlong extremadamente poderoso incluso más que el de la tierra menciona que una persona no puede obtener más poder que el que tiene pues dicho dragón pero no aquí en este en este manga en este nuevo arco que le llaman el arco pues del cereal con leche porque así es esto es un cereal con leche es una revoltura horrible fea panda ay no qué les digo banda pues si no si no tienen el contexto los pongo en contexto pues fíjense los super saiyans alias goku alias vegeta pues se van a encargar de un tipo pues que en este caso viene siendo entre comillas el nuevo villano que de nombre pues tiene granola tienen que recordar que goku y vegeta son nombres pues de algunos vegetales japoneses eso lo tengo entendido desde hace tiempo y ahora pues tiene sentido que se vayan a enfrentar pues contra un cereal que es granola y que curiosamente pues su raza se llaman los cerecianos coincidencia pues no sé el punto es de que pues toda la trama es lo mismo de siempre siempre hay alguien provocando problemas siempre hay alguien que es tan estúpido de creer que esos problemas están siendo provocados por una persona sin revisar o sin consultar antes a un gran dios que ese gran dios es kaiosama no sé si recuerdan que cuando iban a enfrentarse a freezer kaiosama les dijo toda la biblioteca y la biografía de quién era freezer qué es lo que había hecho por qué le llamaban el emperador del mal etcétera 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 pero aquí no aquí se pasan en estos mangas de dragon ball super pero se pasan por el arco del triunfo el preguntar el investigar aquí sólo se quieren ir a los putazos quieren ir a romperle el culo al rival como si no hubiera un mañana eso es algo muy muy triste porque de lleno llegan con goku y vegeta pues estos nuevos personajes una tipa chiquitilla y un gordito pues enorme como de cuatro metros y los convencen de que granola está haciendo destrozos en la galaxia y pues estos imbéciles como los ingenuos animales que son pues se van atrás de granola para partirle su madre no obstante granola ya había pedido un deseo anteriormente para volverse el hombre más poderoso del mundo a lo que el shinlong al que se lo pide que había sido hecho por una mekusei todo cutre viejo podrido tirado al catre qué enojo pero total sólo le dio su poder para crear dos esferas dos esferas diminutas del tamaño de una canica de la cual sale este dragón nuevo que parece un ajolote y no conoces un ajolote aquí te dejo una imagen de lo que es un ajolote sale este dragón le piden el deseo este dice que no es posible porque repite la misma regla que purunga había pues mencionado capítulos muchos muchísimos pero muchísimos capítulos atrás de que era imposible y luego el dragón sorprende con una mamada escuchen esta mamada el dragón le dice pero hay una excepción a la regla oye esa estupidez oye esa mamada no puede ser cómo es posible que a estas alturas el dragón le dice que tiene que sacrificar años de vida para conseguir un poder inimaginable que ni él sabe cómo controlar hazme el chingado a favor de dónde sacaron ese es que que no es que qué frustración qué frustración si quieren decepcionarse si quieren llorar pónganse a ver no sé la saga de los androides o sea la saga de cel y después pásense después de que vean la saga de cel que está bien hecha o sea no los dibujos pero si la saga pónganse a ver la saga de cel y después directamente no vean majin bu no vean torneo de poder no vean nada de eso brinquense directo a la saga de granola y van a ver que es una reverenda estupidez desde que comienza el anime desde que comienza los capítulos perdón del manga hasta lo que va ahorita es una estupidez mi recomendación muchachos muchachas chicos chicas no la vean por favor no la vean evítense enojarse tanto como yo me enoje cuando estaba leyendo reverendas estupideces sacadas por dos chinitos japoneses que no sé qué están pensando no sé no sé si en verdad se están riendo de su fandom no sé qué están haciendo o sea es horrible que hagan este tipo de cosas al menos a mi punto de vista se me hace hay una barbarie una tontería se me hace ridículo esa sería la palabra se me hace ridículo que estén haciendo este tipo de obras de esta forma o sea pasándose por el arco del triunfo como ya lo mencionamos si todavía no te cae el 20 de que es el arco del triunfo o sea que se están pasando todas las teorías de su misma obra por los huevos o sea que sus reglas todo lo que ellos inventaron bueno todo lo que aquí la teoría me inventó ahorita importa un culo está horrible está nefasto no lo vean no evítense enojar como un servidor que está encabronadísimo evítense eso muchachos y pasando otra cosa también quería aprovechar este domingo y este podcast para mencionarles que aún tenemos el tiempo pues para hacer todas esas preguntas que quieren que acá mua o sea hace un servidor quieren que le respondan a todos ustedes ya que pretendo subir el vídeo bueno más bien pretendo hacer el vídeo y subirlo el día de mañana por la noche o sea hace el lunes por la noche estaría subiendo ese vídeo de preguntas y respuestas que tanto me habían pedido así que sigan haciendo todas las preguntas y respuestas que quieran pueden repetirla si gustan pueden hacer muchas muchas preguntas que yo con gusto las voy a responder en ese vídeo que va a ser un vídeo podcast especial para contestarla y en el cual pues voy a estar saludando a todos y todas juegos integrantes de esta familia y ya somos 500 vaya no pensé que que fuera que fuera verdad pero ya somos 500 o sea hasta me pongo me pongo nervioso por lo que se ha logrado y pues bueno pensar que ayer éramos pues 28 29 30 personas y hoy ya somos 500 los que conforman y conformamos parte de esta pequeña gran familia parte de todo y todos los que la conforman pues de aquí les quiero mandar un agradecimiento enorme un abrazo y pues ya saben que aquí los llevo papás mamás aquí los llevo mis niños mis niñas aquí van bien dentro de mi cora y bueno ya para terminar el podcast también te hago el recordatorio de que si aún no estás suscrito espero y que te suscribas el día de hoy este podcast va a ser pues no tan largo pero en fin suscríbete comenta deja tu like y comparte con todos tus amigos y es que crees que les va a gustar este tipo de contenido aunque yo digo que si les va a gustar así que compártelos con ellos para que vengan dejan su amor sobre todo se suscriben ya saben que yo soy lego feliz fin de semana feliz domingo y nos vemos en un próximo vídeo por no decir que nos vemos mañana adiós